Música Recuérdame que he conocido Corroso y desprotegido Estás en libertad Pero no puedes escapar Y se toquen la gran fe En este viaje de poder Y al mar Y al mar Dime a mí por qué quisiste Por qué busqué, por qué elegiste Hoy, yo soy tu señor El gran Nabucodonosor Y se toquen En este viaje de poder Y al mar Dime a mí 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 Y al mar Y al mar Y al mar Así nos vamos Dime a mí Nada, nada Y al mar Y al mar Y al mar Dime a mí Y al mar ¡Muchas gracias!